Bueno, buenas tardes a todos. Estaría mejor esto con una sala llena que a la mitad, en cierta parte. Pero bueno, cuando se programó tampoco tomamos demasiada consideración que hoy empezamos las fiestas. Los periodistas, que seguramente sería el colectivo más interesado, pues están cubriendo cosas, muchas cosas. Pero en cualquier caso se trata de que estamos sacándonos el mejor partido a la conferencia de hoy. Bueno, sabéis que la temía desde el año 2016 empezamos a intentar que cada curso tuviera un asunto transversal, automático, lo que hicieramos más incidencia. Y empezamos precisamente esa pauta con la situación de las personas refugiadas. Trajimos a Carlos Berzosa, a la conferencia inaugural y demás. Se hicieron varias conferencias durante ese curso. Y ya es algo que se ha quedado. En otros cursos hemos cambiado de asunto transversal, pero en todos los cursos hay un buen número de actividades relacionadas con este asunto. Desde el curso pasado ya le hemos denominado miradas refugiadas al ciclo que hacemos por lo menos una vez al año. Bueno, en este curso, en esta tercera edición de miradas refugiadas, ha habido, esta sería la tercera conferencia. La primera fue dedicada a dar una mirada feminista específica al drama de los refugiados. La siguiente, proyectamos el fundamental, la guerra empezó aquí, con Ina, Ina Rodríguez, el bombero de Bilbao que objetó el armamento de armamento para Yemen, la que dio. Estuvimos aquí charlando con él. Y ahora, el asunto de hoy va sobre los bulos, bulos en relación a la cuestión de la migración, etc. Si habéis visto esta parte de red o si habéis seguido el asunto, conoceréis lo que es maldita.es. Dice en su web un medio sin ánimo de lucro, como cuyo fin es dotar a los ciudadanos de herramientas para que no te la cuelen. A partir de maldita biblioteca, pasamiento, maldito bulo, maldita ciencia, maldito dato, se centran en el control de la desinformación y el discurso público mediante técnicas de verificación de hechos, periodismo de datos, etc. Es una asociación sin ánimo de red de lucro, como he dicho, con tres objetivos principales. Monitorizar y controlar el discurso político y promover la transparencia en las instituciones públicas y privadas. Verificar y luchar contra la desinformación y promover la alfabetización mediática. Supongo que ahora mismo nos explicarán un poco más la actividad de maldita.es. Y para ello tenemos a Yuli Jara. Marita Putoes tiene una plantilla de activistas, colaboradores, ¿cómo os llamáis a vosotros? Somos periodistas, no activismo, no periodistas. De periodistas que se dedican a esto. Y Yuli Jara es responsable de maldita migración. Periodista, dice ella de sí misma, Uso los datos y la ley de transparencia para investigar y controlar historias. Me apoyo en la visualización para entenderlas. Excel es mi mascota. Mis enfoques se centran en la social, derechos humanos y migraciones. Y la verdad que ha escrito mucho sobre el tema, a pesar de su juventud. Y en medios como El País, El Diario.es, Confidencial, El Mundo, Picar a Magazine, Universión, Desigualdad, etc. Y te dejo que te cuentes lo que quieras. Vale. Marita, muchas gracias. Muchas gracias por venir. No sé si sabéis un poco lo que es el tema de los bulos, que es un bulo. Lo que ha dicho antes el compañero, respecto al tema de los periodistas y tal, en realidad a nosotros no nos importa que no vengan periodistas, porque lo que nos importa es llegar a nosotros, que es toda la comunidad, toda la ciudadanía que es a la que le está llegando esta desinformación. Maldita.es nació hace ya cinco años. No sé si os suena otra vez Maldita Meropeca, en la televisión, que estábamos Julio y Clara hablando de lo que decían los excursos políticos y las contradicciones que había. Entonces, después de los cinco años, nació Maldita Bulo, y después de Maldita Bulo, varias pequeñas ramas que son Maldita Ciencia, Maldito Dato, Maldita Feminismo hace poco y tal y maldita violación. Entonces, esto es un poco, ahora os explico de qué va todo esto, pero si queréis, si os parece bien, esto también puede ser una charla, podemos hablar qué es lo que os preocupa, qué es la desinformación que os llega. Primero, primero vamos a saber qué es primero toda esta desinformación, ¿no? Bueno, a ver. Nosotros sabemos que en Maldita llevamos internet encima. Todo el mundo, casi todo el mundo, se informa a través de las redes sociales. De hecho, ya casi muy pocas veces entramos a un medio, a no ser que seamos como muy asidos a querernos informar. Bueno, soy www.elmaís.eldiario.elmundo. Lo que hacemos es informarnos a través de las redes sociales. Le damos a me gusta a una página y ya nos empiezan a llegar esos contenidos. Otras veces también nos llevan por WhatsApp mensajes, nos comparten nuestros familiares. Y amigos, un mensaje en WhatsApp, pues con algún contenido que parece una noticia, nos llevan cartelas en Facebook, en Instagram, todo en redes sociales. Pero principalmente, sobre todo, nos interesa en todo esto WhatsApp, porque el 24% de la población se informa a través de ahí. Para nosotros, ¿qué es un bul? Bueno, es un bul es todo el contenido que se mueve en redes sociales y que tratan de hacernos creer que es algo real. Muchas veces se reviste y parece que es una web, parece seria, y además ponen por un titular, una foto y un cuerpo de la noticia y te da a entender que eso es información, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es una frase en Facebook que nos dice que el otro día estaba yo en el jardín de la ciudad en Murcia y tened cuidado porque están intentando secuestrar a niños. Un hombre marroquín intentaba secuestrar a un niño. Esto parece que es muy obvio, que puede ser cierto o no, pero nos le tentan colar y es ahí como tenemos que nosotros entrar. En Maldita somos un medio sin ánimo de lucro, porque creemos que Maldita es de todos y yo debería de pertenecer a nadie, ni a nosotros mismos. Todo el dinero que se consigue, pues de ir a las conferencias, a las charlas, de ir a cualquier sitio, de hacer una colaboración con algún medio, sirve para pagar las cuentas de los... sirve para pagar los salarios de todos los periodistas y para que se revienta todos los beneficios dentro del proyecto. Aquí el objetivo no es conseguir más dinero, porque sí, sino es para poder conseguir hacer más proyectos dentro de todo lo que es Maldita. Entonces, todos estos posts en Facebook, todos estos mensajes que se mueven, empiezan con un no te lo vas a creer, nadie te lo va a contar, solo te lo contamos nosotros, esto tienes que pasarlo ya, difúndelo. Sobre todo te genera mucha alargarma y mucha sensación de urgencia, ¿no? Entonces, de esos contenidos sí aunque decimos que hay que desconfiar. Bueno, os voy a poner ahora un par de ejemplos de qué es lo que es un bolo, pero bueno, maldita, lo que os he dicho mucho antes, primero nace con maldita biblioteca, después maldito bolo, maldito dato y maldita ciencia. Y hace poco, maldita migración y también, bueno, maldito feminismo, que me lo he dejado porque soy compañera y que se me ha dado por eso. Como ya he dicho, soy un submetido a donde pertenece a la comunidad, es decir, porque estéis vosotros aquí, maldita ya es vuestro, podéis ayudarnos a combatir esta desinformación que hay y nuestro objetivo es hacer periodismo para que no nos la muere. También pertenecemos al International Fan Checking Network, que es una organización de medios y verificadores, que es lo que somos nosotros, en el que lo que hacemos es avisarnos entre todos de los posibles bolo que se muevan en otras partes del mundo, qué es lo que les está llevando las redes, por ejemplo, en Brasil, temas que se mueven en Brasil y en España descontextualizados, temas que pasan de aquí, en Zaragoza, por ejemplo, llegan descontextualizados en otra parte del mundo, en Europa. Entonces, pertenecemos a esta red, pero no solicitamos avisarnos, sino también nos exigen una serie de criterios y valemos muy altos, ¿no? Por ejemplo, ser transparentes en nuestras cuentas, ser transparentes en nuestra metodología, cómo decidimos que ese contenido es verdad o falso, porque al fin y al cabo estamos jugando con muchas cosas y es con creérselo, ¿no? O sea, esto no va de solo hacer periodismo, sino de que es real y que no es real, en un momento en el que nada parece sostenerse y nada parece que podamos creernos, ¿no? Nos exigen también, por ejemplo, ser activistas, pero en nuestro ámbito privado, en nosotros, en nuestro activismo, no lo vamos a llevar nunca fuera en nombre de Maldita y de la misma forma en el tema político. Maldita Migración es un proyecto, en este caso, financiado por Oxfam que es el máximo criterio que se le pidió a Oxfam fue que no entrase en la ley editorial. Oxfam nos da dinero para poder sacar adelante este proyecto en Maldita Migración, pero no entra en ningún momento en la ley editorial de qué sacar y qué no sacar. Si hay algún desmentido, alguna información que le pueda interesar o no, ya veremos, o sea, nosotros decidiremos si sacarlo en ese momento, hasta ahora que lleva el proyecto de Maldita Migración, no ha sucedido nada, que tenga que haber algún problema o algún debate, o sea, que por ese lado. Nosotros somos un proyecto moral, no trabajamos solo para desmentir buros, sino que además damos información a la gente que sepa, por ejemplo, qué se va a votar en estas pasadas elecciones, quién podía votar y quién no. Mucha gente sabía y daba por hecho que todo el mundo puede votar, todos los españoles, pero no todas las personas migrantes pueden votar, aunque de verdad que viviendo más de 10 años, porque no tienen el permiso, el derecho a ejercer el voto. Además, nosotros, en Maldita Migración, trabajamos con otros medios en colaboración, que es con Juli en la Onda y con el Diario.es. Hacemos una entrega semanal todas las semanas, todos los martes, para el Diario.es, desmentiendo algún burro, a una compilación que cumpla una serie de patrones de burro, y es importante para nosotros eso también llegar a más medios, porque aunque nos quedemos aquí, en Maldita.es, mucha gente no tiene por qué, vamos, es que no nos produce nadie, comparado con los medios, y los grandes medios, y por eso queremos llegar a empresas escritas, radio, televisión, para que nos ayuden a combatir esa desinformación. Maldita Migración surge porque existe desinformación en redes, pero es que uno de cada tres posibles burros que nos llegan a la redacción tienen que ver con personas migrantes y refugiadas. Es decir, la mayor parte de lo que desmentimos es dentro de esta temática, es decir, se crean muchísimos burros, muchísima desinformación, muchísimo contenido, y sobre todo, orientado a generar odio con respecto a esta temática. La otra pata tiene que ver con feminismo, y la otra pata con información política. Por ejemplo, ahora se han movido muchísimo a las elecciones el tema de pucherazos, el tema de, por ejemplo, hay una foto que dice que esta papeleta porque tiene una impresión distinta a las demás y no te va a dejar votar. Entonces, eso genera mucha alarma y eso es lo que también nosotros entramos a contactar con la gente. Si es cierto o no que nos va a permitir votar esa papeleta o no. Bueno, ha habido elecciones, esto no lo he corregido, pero ha habido elecciones, era importante para nosotros que la gente que fuese a votar lo hiciese sabiendo la realidad, sabiendo los datos y hechos, porque nosotros no entramos así, en general, a conceptos genéricos, como hay corrupción, hay no sé qué. No, nosotros entramos así, el listado de ayudas de la comunidad de Madrid del año 2017, el bulo dice que se dan más ayudas a los emigrantes que a los españoles. Lo que hacemos es entrar a ese listado, cogemos toda la base de datos de las ayudas y miramos. Y matemática pura, salen más españoles que extranjeros. Entonces, la desinformación no es un fenómeno nuevo. La desinformación siempre ha existido, siempre ha estado, pero empezamos a descubrirla ahora. Somos más conscientes de que existe, de que empieza a moverse desinformación, cosas, enlaces, que no se dan, que no tienen por qué ser reales. Lo que estamos viendo mucho ahora también es, por ejemplo, estafas, muchas estafas, muchos timos, con caras de famosos, con encuestas, supuestas encuestas para estudios de mercado que no sabes muy bien luego qué van a pasar con tus datos, nos llevan ofertas de Mercadona que dicen que están ofreciendo vales de 100 euros para tu próxima compra y a lo mejor no es real. Nos estamos dando cuenta ahora de que esta desinformación somos más conscientes de ella. También tiene que ver porque han sucedido tres hechos muy importantes que uno de ellos es la victoria de Trump y cómo la desinformación jugó un papel muy importante con la crisis de refugiados con la llegada de la cual los vimos cuando Pedro Sánchez anunció que además se formó de manera mediática muchísimos medios se acreditaron para cumplir ese momento en el que aceptaba que iban a llegar refugiados y los iba a acoger España se generaron muchísimos buros en ese día y en los días siguientes. Y otro de los temas que por ejemplo también nos han dicho y nos hicimos y fue clave para Maldita ver que había desinformación fue el tema de Cataluña. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la desinformación no se generaba solo de un lado o de otro sino que se generaba de todas partes de todos los lados. Hace poco y fue un claro ejemplo de desinformación que venía de los dos lados era de una chica snifando cocaína. Bueno, cocaína o lo que estuviese snifando. Decía, nos llegaron varios tweets, varios mensajes y varios posts en Facebook diciendo que esa persona era de Podemos por un lado y por otro lado era de Ciudadanos. No era ni de Podemos ni de Ciudadanos. Era, el tweet se había originado en Argentina. No podemos saber si a lo mejor esa persona era diputada luego de algún partido en Argentina pero no es, además mirando las listas, no es de ninguno de estos dos partidos que dicen. Como ya he dicho, varios tipos de bulos, los de políticos, los de odio, que tienen que ver con un poco de migración, salud y ciencia, sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que hay muchísima desinformación con el tema de la salud hoy en día. Muchas veces nuestra noche está con el tema de las pseudociencias, el problema de la homeopatía que te dicen que a lo mejor por comerte un limón te va a poner el cáncer. Mucha gente pues dice esto es una tontería pero es que se dijo en la televisión y es un tema que genera mucha desinformación. También con el tema de alertas falsas, por ejemplo te dicen que está que llega una cadena de WhatsApp diciéndote que están subiendo los bomberos de Portugal a vivo porque no hay bomberos en España que apagan esos incendios. Que había incendios con unos incendios muy fuertes en la liga en esa zona. Decía que había muchos más bomberos subiendo de vivo por las que perdamos subiendo de Portugal que por que no había bomberos en España. Entonces ahora voy a poner un par de ejemplos de bulos que nos parecen muy importantes e interesantes también sobre todo porque todos podemos caer en un bulo. Por ejemplo a mí cuando yo empecé y había acabado de empezar tres días en Maldita me llegó una cartela en WhatsApp que me dijo mi prima oye pásalo si quieres porque esto es una cartera que ponía que se regalaban perritos perritos labradores y que pásalo que a ver si te interesa y a ver si quieres tú algún perrito en Igea pues sí no que yo lo quisiera pero qué pena voy a pasar pero yo también y lo empecé a pasar y resulta que lo pasé a mi compañera de Maldita.es y me dijo Juli entra por favor a la cuenta a la portada y mira lo que hay estaba desventido esos perritos el número de teléfono ni siquiera existía ya o sea no daba notona ni señal era un muro que se había movido en Argentina en Brasil y que nos había llegado a nosotros y que me había llegado a mí todos somos personas que podemos caer porque en un muro porque no estamos vacunados contra el odio ni la mentira ni con toda esta desinformación entonces esta es la página de Maldita como veis es un estilo un poco parece un poco bastante cutre pero lo que vemos es que lo cutre se viraliza y con eso además también nos permite hacerlo todo muy rápido yo la forma de montar una cartera que es esto es en 20 con el donado rápido lo montamos y desmentimos además de esta forma no la deuda que dejó el PP no es más del doble de la que recibió por dentro del gobierno esto justo lo acabamos de desmentir porque era un post que se estaba moviendo en las redes entonces damos datos como veis damos datos empezamos a informar de todo lo que es por ejemplo a ver otro que sabemos del medicamento contra el Alzheimer bueno esto es lo que se ha movido muchísimo ahora esta semana con respecto a una a una farmacéutica que aparentemente que había pasado que sabía que había encontrado resultados que podría prevenir en el Alzheimer en estos casos lo que hacemos muchas veces cuando vemos que hay información que se mueve que genera muchísima conmoción como por ejemplo de la eutanasia la chica que la supuesta eutanasia la chica que había pedido la eutanasia y la había recibido de volana porque había sufrido agresiones había que aportarles esos son temas que se mueven mucho y generan muchísima conmoción y con respecto al Alzheimer por ejemplo era un tema de salud y entonces entró mi compañera Rocío de la Universidad de Ciencia a ver que sabíamos al menos sobre eso lo que sabemos es que es una publicación y una investigación del Washington Post y que la farmacéutica bueno una serie de criterios había decidido no publicar esa información y lo que sea pero no podemos decir que sea un bulo no sea un bulo todo lo que se mueve porque hay veces que hay que aportar contexto con respecto a la eutanasia por ejemplo que es lo que a lo mejor tenéis más reciente lo que empezamos a ver era que muchísimos medios empezaban a replicar en sus cabeceras que esta chica había fallecido por eutanasia bueno había fallecido no se le había aplicado a la eutanasia entonces bueno aquí tenéis para buscarnos no sé por qué la me sale vale es curioso por cómo los hacemos os explico un poco el proceso de cómo trabajamos nosotros porque muchas veces dependen de los criterios que al principio pensamos que es un que sabemos y por qué pasamos a decir que es un bulo como veis muchísimos medios publicaron Holanda permite la eutanasia de una menor de la víctima de velencia sexual que sufría depresión esto lo dio el confidencial el país el n.es código nuevo muchísimos medios lo dieron empezamos a ver que se empezaban a ver muchísimas búsquedas en Google de eutanasia y de repente nos damos cuenta de que la información que había la primera información original que había hablado de eso en realidad no había mencionado en ningún momento la palabra eutanasia contaba como la chica había fallecido había decidido morir por no comer y por no beber agua o no beber no tomar líquidos ni comer entonces lo que vemos es que tenemos que entrar ahí al menos a contar que es lo que está pasando y esta pieza en un principio y como veis hay un asterisco porque vamos según va cambiando los textos va cambiando el contenido de la información y además lo decimos decidimos contar lo que sabemos y lo que sabemos era hasta el momento que un gran número de medios de comunicación le estaban dando estaban empezando a publicar en su portada que había eutanas que se había decidido y había solicitado a la eutanasia se había aplicado pero que no era cierto porque no había ninguna prueba al menos no había ninguna prueba de que eso fuese así no sabíamos hasta ese momento qué más publicar porque contactamos con las fuentes oficiales contactamos con un montón de con un montón de pues ministerios todo lo que las organizaciones que puedan estar involucradas con la familia también pero obviamente la familia pues no nos ha contestado y no lo ha hecho entonces decidimos entrar a contar qué es lo que sabíamos cuando empezamos a ver que en realidad entran incluso también pues en ministerios de sanidad a decir que es verdad que la chica lo solicitó a la eutanasia pero que se la rechazó por no estar dentro de los criterios que era de la ley en los Países Bajos que requerían una determinada edad tenemos que tratar de decir que al menos no hay pruebas de que la chica se le haya aplicado la eutanasia es decir con todo esto es porque es muy importante genera muchísima conmoción porque se está generando y en España el tema de la eutanasia ha sido muy reciente el debate y por otro lado el tema de las expresiones sexuales y todo lo que tiene que ver con el feminismo se están mezclando dos variables muy importantes que generan mucha conmoción y en esos criterios es en los que entramos a desventar entonces estos son ejemplos de que es lo que hacemos como son los procesos y como trabajamos de por qué decidimos aportar luz porque hay mucha desinformación porque los medios pero no solo los medios porque muchas veces pecan de pues de no contrastar de no ir a las fuentes generan desinformación pero la desinformación no se mueve ahí la desinformación se mueve en nuestros móviles en nuestros whatsapp y en nuestros facebook entonces volviendo y retomando los bulos hay bulos muchos que tienen que ver con inmigración por ejemplo el secuestro de un niño por parte de un marroquí en Murcia o por ejemplo que el 80% de los musulmanes en España viven de las ayudas sociales son temas que nos pueden dejar sin desarmarnos porque no sabemos cómo desmentirlos no sabemos en un principio cómo entrar a estos contenidos entonces es ahí donde queremos aportar nosotros luz cómo funcionamos pues eso detectando primero qué es lo que se está moviendo qué es lo que nos empiezan a preguntar la gente los números de whatsapp todos tenemos un whatsapp y nosotros tenemos un número de whatsapp también para que los enviéis pues lo que os llega el audio un link un enlace una foto cualquier cosa unos osos intentando cruzar una carretera y diciendo que es aquí en España y en realidad era en Italia o ya ni me acuerdo dónde era quiero decir que todo eso nos llega lo que hacemos es detectarlo después lo desmontamos y después lo que pedimos a la comunidad es cuando lo desmontamos y creamos ese contenido es que lo vuelva a mandar a esos grupos de familia a los grupos de whatsapp de trabajo o a todos los grupos de amigos que tengan que les haya llegado esa desinformación y que la verán diciendo incluso más que el propio bulo para parar esa desinformación y conseguir que aportar un poco de luz y que al menos las personas sepan a qué atenerse en un momento en el que todo va como muy rápido y muy deprisa ¿cómo trabajamos? bueno nuestro método se llama el método para adelante en el que una de las personas del equipo decide pues a una de las personas que se encargan de desmentir qué tema tienen que entrar entonces por ejemplo en el de la autonasa se encargó a mi compañero Andrés de hacerlo y Andrés tiene que elaborar una pieza de un escrito un borrador cuando cree que está suficientemente elaborado lo pasa a un grupo que tenemos en Telegram y lo que hacemos es empezar a revisar el resto del equipo empezamos a leerlo y vemos si hay alguna contradicción si hay alguna frase mal escrita nos quedan dudas por ejemplo de vale pero ¿cómo es la ley exactamente que permita en los países bajos cuál es la edad perdón y cómo es la ley cuándo se instauró y todo eso porque a lo mejor en la primera versión no está necesitamos poner eso y entonces lo empieza a añadir y empieza a elaborar y a reescribirlo otra vez y cuando empezamos a ver que ya está suficientemente contrastado y hay bastante contenido podemos decirle que para adelante que salimos y entonces la persona necesita siempre mínimo cuatro parantes aparte de que él lo haya leído necesita cuatro parantes para poder salir y publicarlo así os aseguramos que al menos cinco personas del equipo han leído ese contenido y está lo suficientemente contrastado para salir adelante en ese proyecto en esta ocasión somos un equipo de 16 personas ocho tienen derecho a voto y cualquier persona de esas personas que tenga derecho a voto también tiene derecho a veto si una persona no ve ese contenido suficientemente contrastado no lo ve por alguna razón no sale publicado no sale y no sale y os puedo asegurar que no ha pasado muchas veces pero no ha salido ese contenido estos por ejemplo los bolos que nos llegan nos llega esta cartera de 8,5 millones de ayudas para el alquiler viviendas para el alquiler las viviendas en Asturias que excluyen a familias asturianas se incluyen a las musulmanas y te pega un listado de ayudas del alquiler ¿cómo empezamos a desmentirlo? ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que podemos empezar a hacer? bueno pues en estos casos hay dos fases entramos a mirar el listado de ayudas al alquiler buscamos cuál es la fecha original de esas ayudas al alquiler y lo que vemos es que hay dos carteles moviéndose uno que es aquí el de la derecha sin fecha como veis está aquí este se empieza a mover y otro con fecha muchas veces pues lo que van haciendo los buleros los que generan estas desinformaciones alterar los contenidos alterar las fotos no decir dónde ha pasado y entonces ahí por ejemplo veis cómo se ha manipulado esa imagen para borrar y hacer más difícil localizar de qué fecha se refiere ya que ayudas al alquiler en concreto el montaje original era de 2017 el montaje que se movía lo que se está moviendo ahora es sin fecha y había que buscarlo fuimos al boletín oficial sacamos esos datos y lo que vemos es que es mentira al menos que 8,5 millones de ayudas vayan solo para familias musulmanas y que se queden excluidas las familias asturianas pero aquí claro hay que entrar a ver qué es una familia musulmana y qué es una familia asturiana porque ser musulmán y ser asturiano no son requisito para pedir ayudas de la misma forma que no es algo que venga en una tabla establecido como tú eres musulmana porque ser musulmán es una religión y no hay ningún criterio que lo mida porque de hecho las comunidades musulmanas tampoco tienen esa información al 100% cerrada de la misma forma que ser asturiano qué es ser asturiano hoy en día pues vamos por el menos por los nombres vamos a buscar si Evia por ejemplo es un nombre que está principalmente en la zona de Asturias y es así como vamos desmintiendo cada uno nosotros lo que hacemos en Maldita son elaborar herramientas para que no nos acuelen por ejemplo tenemos el buscador para que todos nosotros podamos entrar a buscar esos buros que hay por palabras clave por ejemplo poniendo Ortonasa que no lo han puesto entonces debería de haber algo ahí mal pero por ejemplo poniendo musulmanes nos tienen que salir aquí todos los desmentidos que se han hecho con musulmanes y entonces aquí es muy importante porque como veis hay muchos buros que a lo mejor nos han llegado que hay que tener mucho cuidado esto no sé si lo habéis visto en vuestras redes se supone que dice es comida tirada en la basura o tirada o depositada ahí tirada en la basura y colocada perfectamente y en una de las fotos en la foto de la derecha y en la foto de la izquierda está tirada sobre el césped lo que dicen los mensajes los buleros es musulmanes echando la comida que les da cáritas en cruz roja al contenedor de la basura mientras tanto hay españoles pasando hambre y viviendo en la calle esto es cierto o no es cierto lo único que podemos decir aquí es que hay que tener cuidado con estas fotos no te puedo decir yo desde rodita.es que no sea cierto que no lo hayan tirado porque no se ve a nadie lo único que sabe es una foto muy de tomada muy de cerca que cualquier persona la puede haber colocado ahí entonces lo que decimos es cuidado cuidado porque a lo mejor nos la están intentando colar sí que es cierto que algunos medicamentos o sea perdón algunos alimentos puedan pertenecer a bancos de alimentos y tal pero eso no quiere decir que haya sido tirado por musulmanes otro vídeo que se estaba moviendo este es por ejemplo otro que decía Castellón parque del lago de la cruz roja musulmanes tirando la comida y que les da cáritas cruz roja y ancianos españoles buscando comida en la basura eso no se puede permitir es un disparate cuando te llega esto te genera mucho mucho enfado te genera mucho enfado y mucha molestia y cargas contra los contra quien vamos señalando pues contra los musulmanes lo que hacemos para entrar aquí a desmentir es preguntar y buscar si existe al menos un parque cerca de Castellón y cerca de la cruz roja y sí que es verdad que existía y existe y estaba ahí preguntamos a cruz roja y efectivamente nos dices es que no sabemos si eso se lo han tirado o no no sabemos ni siquiera si esos alimentos nos pertenecen pero curiosamente buscando en internet nosotros herramientas y tal vemos que esta foto no se ha movido en Castellón que ya se movió tres meses antes en Talavera en Talavera la Real en Badajoz si no me equivoco y es de hace el 4 de diciembre de 2018 esta foto no es actual y no ha sido en Castellón tomada o al menos no se está moviendo o sea no tiene no sabemos si ha sido en Castellón tomada perdón pero sabemos que se está moviendo en dos lados cuál es cierto al menos tenemos que decir que hay que tener cuidado con estos contenidos más ejemplos de bulo hay muchos que se mueven en audio genera muchísimas emociones nos genera mucho enfado y además como son muy cercanos como es una voz la que te habla por whatsapp te lo llegas a creer entonces nos pueden decir cosas como estas a ver si se oye solo comentaros algo que nos dijo un hijo el sábado un compañero suyo de policía de denuncia iba por el mafre por ahí por la estancia de mar en su coche y una señora una chica un hombre de tantos años pidió eluda que estaba mal se bajó del coche y tres humanos le agredieron le dieron una paliza le rebotieron la mandíbula total que lo dejaron hecho un ciso nos comenta amigo que si ves algo así que no os bajéis del coche que simplemente sigáis y hacéis a hacer algo en el momento yo me aprecio a la 112 le comentéis que es lo que habéis visto y ya está pero que nunca os paréis porque últimamente está pasando eso en alguna carretera en el día de denuncia y tal pero bueno esto si nos llega a nosotros a nuestro whatsapp lo primero que nos hace el instinto es compartirlo y sobre todo muchas veces lo compartimos porque pensamos que estamos haciendo el bien yo esto lo paso y lo podría pasar a mi familia sobre todo para que tenga cuidado y ya está son temas que se comparten que muchas veces pensamos que no estamos haciendo el mal que de hecho estamos haciendo el bien nos han generado varias emociones este audio primero el alma segundo rabia y tercero odio probablemente lo que hacemos es escuchar el audio entero y transcribir frase por frase lo que dice y vemos que sitúa el lugar en Murcia en una zona de Mafri Media Mark y lo que hacemos es buscar en Google ese lugar buscamos Mafri Murcia y vemos si hay la carretera que dice que pase que puede estar cercana puede pasar es decir vemos si existe ese lugar a lo mejor es que directamente no existe y vemos que sí que existe y es Murcia lo que podemos hacer ahí es a veces cuando hay estos contenidos que muchas veces les da igual involucrar a la policía y decir que ha ido o no ha ido a los buleros o a los informadores les da igual han involucrado a la policía en este caso y lo que dicen es que la policía un amigo policía ha sido agredido cuando ha intentado socorrer a una mujer romana que parece como una cosa muy enrevesada que la mujer romana te da a entender que perdón que la mujer perdón no es romana sino que la mujer se estaba haciendo como la enferma te da a entender eso y que como que ha engañado a la persona y que luego han ido tres romanos a pegarle una paliza y le ha roto la mandíbula a un policía claro es a un policía la policía se tiene que haber enterado de esto si ha pasado lo que hacemos es contactar con la policía y ver si al menos tienen constancia en los últimos meses o semanas de este contenido no podemos decir que no haya pasado porque una persona puede haber decidido no denunciar pero bueno en este caso sería raro porque es una policía la que le ha pasado no hay pruebas de que haya pasado y esto hay que entrar a desmentirlo y a decir al menos que no hay pruebas otros ejemplos y que son muy interesantes por ejemplo bulos en las elecciones había uno que se estaba moviendo al principio del año que le echamos el ojo y le hemos seguido la pista durante todos estos seis meses era como que decía que Pedro Sánchez regalará la nacionalidad a más de 300.000 inmigrantes que tiene un plan maestro de cara a las elecciones en que los 300.000 inmigrantes pendientes acumulados que hay para dar la nacionalidad los va a resolver en todo momento muy rápido en un plan de choque que están elaborando para darles esa nacionalidad y que conseguir más votos así se van a dar votos como tal en este caso lo que hacemos es como no ponía la fecha de las próximas elecciones decía elecciones en general todavía sólo se habían anunciado las elecciones perdón estaban sólo las elecciones del 26M todavía no se habían anunciado las del 28 de abril ¿qué hicimos? tuvimos que esperar a que pasasen todas y una vez pasaron todas fue cuando pudimos entrar a desmentir que era completamente falso esto primero porque no se han dado la nacionalidad a 300.000 personas se han dado de enero a Madrid a 16.000 personas segundo porque los censos porque vamos a la ley y buscamos en la legislación cuándo se cierran los censos para que cuando los censos están cerrados ya no se puede modificar y tú ya no puedes incluirte ni para poder votar cuando se cierra la fecha de los censos y estaban cerrados para las elecciones generales en diciembre es decir las personas que consiguesen la nacionalidad después ya no podrían votar y las del 26 de él 26M autonómicas municipales europeas estaban cerradas para enero en todo caso las personas que hubiesen tenido derecho a voto que hubiesen conseguido la nacionalidad hubiesen sido 5.000 personas no 300.000 de las que decía este bulo lo que hacemos es seguirle la pista a los bulos otro bulo que conseguimos demostrar y como veis muchas veces se revisten las páginas web porque no son medios son páginas web se revisten de aparente medio de comunicación parece un titular una foto te da una sensación un cuerpo de la noticia y te da la sensación de que puede ser real cuidado porque ahora son las webs también las que se mueven así otro bulo que nos estaba moviendo era de un partido musulmán llamado Prune que decía la cadena que iba a conseguir un montón de votos a ver si encuentro la cadena exacta aquí está esta era la cadena entera que se movía en Guasa Prune el primer partido musulmán en escala nacional se presentaban las alcaldías de Zaragoza Granada Zaragoza Murcia Alicante y Gerón España cuenta con un partido musulmán de escala nacional va a conseguir luego más abajo dice que va a conseguir como dos mil votos va a conseguir la misma cantidad de votos de que de musulmanes hay en España dos mil dos millones perdón claro tú no sabes primero dices dos millones pues parece muchísimo y encima se va a presentar en decenas de municipios porque más abajo lo dice madre mía parece que esto va a ser que nos van nos van a instaurar la ley islámica como dicen muchas veces los desinformadores lo que hacemos es primero preguntamos y empezamos a contactar con el partido y les preguntamos si se tienen pensado presentar a esas a esas alcaldías y dicen pues no lo sé sí a todas claro pero eso no me sirve para mí desmentir a todas las que lleguemos a todas a cuanto a más mejor lo que hacemos es empezar y esperar y hemos esperado hasta las elecciones y hemos visto perdón hemos esperado dos fases primero el cierre de listas el cierre de listas cuando se hizo aparecen todos los candidatos y donde se han presentado los partidos y se presentaron solo en decenas de municipio y en ninguna de Granada Zaragoza Murcia Alicante y Llerona se presentaron solo en tres en Sevilla Mollet del Valles y Algeciras bueno por lo menos pudimos decir en un primer momento que no era cierto que se fuesen a presentar a esas cinco ni a decenas se han presentado a tres y que ni las encuestas electorales como el CIS Celestetel Mitroscopia tenían constancia de ese partido es que ni les salían sus encuestas y nadie les conocía de hecho creemos que nosotros no hemos sido los que le hemos puesto un poco a conocerles porque nadie les conocía y lo que hicimos fue entrar a contar eso primero y después esperamos a las elecciones y vimos efectivamente cuántos votos habían recibido decían dos millones de musulmanes que ojo el voto musulmán ¿cómo se mueve en España? pues es que no tienes por qué ser musulmán y votar a un partido musulmán aparte el voto musulmán no está registrado porque no hay datos oficiales de cuántos musulmanes hay en España pero bueno empezamos a mirar y decimos ¿cuántos votos habrá recibido este partido? 179 votos no 179 mil 179 votos en Bollet del Valle es en Barcelona 18 personas en Sevilla 46 personas y en Algeciras 115 votaron 44 mil y 115 consiguieron votos es que ni siquiera era un falso auge que la de los desinformadores pretendía decirte que se iban a presentar en unas decenas de municipios para generarte alarma y no era cierto y luego con respecto a el tema de herramientas y volviendo un poco a las herramientas que tenemos tenemos un pequeño manual en el que damos una serie de consejos cuando nos llegan estas desinformaciones primero preguntarnos ¿qué lo publica? si lo conocemos al medio si nos suena si es una web muy rara si no tenemos constancia cuidado hay que estar un poco pendientes de eso no nos quedemos solo en el titular muchas veces lo que hacen es decirnos que 7 de cada 10 romanos marroquíes y ecuatorianos consumen copa la sanidad pública eso venía de un estudio subestudio subestudio de una submuestra muestra muestra muy pequeña muy pequeña en el que analizaban solo en los casos que había convenios en otros países no tenía nada que ver el titular con respecto a lo que era eran cifras sacadas completamente de contexto cuidado también con las citas falsas muchas veces se mueven frases por ejemplo que Pedro Sánchez o Albert Rivera ha dicho me alegro de que cualquier burrada no nos queremos con eso porque puede ser pues falsas declaraciones muchas veces es demasiado gracioso y nos ha pasado ahora que en realidad parecía real pero que hay que tener cuidado con no sé si habéis visto una foto de el Twitter de Pablo Iglesias diciendo tirando por un barranco a supuestamente un montaje de tirando por un barranco a Echenique bueno pues eso es muy gracioso pero podría ser falso podría haber sido falso en un principio nos lo han buscado y lo han preguntado muchísimas personas y han hecho muy bien preguntándonoslo pero en este caso es real que lo ha tuiteado que luego lo haya hecho en su montaje y lo ha tuiteado y lo ha dicho pero podría ser falso podría haber de cuentas falsas de cuentas parodias de cosas que ponen que a lo mejor pone Pedro Sánchez pero en realidad la A está con un número la O tiene el cero en lugar de la O es decir la O como tal también pedimos que hay que tener cuidado con las alertas de emergencias cuando hay por ejemplo incendios en otros países cuando estuve por ejemplo en Ecuador y había un terremoto hay que tener mucho cuidado si no lo dicen fuentes oficiales sobre todo porque muchas veces hay que ir a las fuentes oficiales en estos casos para no generar desinformación la desinformación como hemos visto que es una oportunidad para los periodistas que hoy en día para que podamos recuperar credibilidad o sea perdón la desinformación es una oportunidad para nosotros los periodistas para poder recuperar esa credibilidad que se ha perdido en muchos medios y que la han perdido muchos periodistas podemos sacar ruido de todo ese ruido a sacar algo real y luego por otro lado podemos hacer trabajos nuevos de periodismo se van a generar y se están generando trabajos nuevos esto es un ejemplo de puestos de trabajo que hay que proyectos de verificación de datos por ejemplo verificaciones en las propias redacciones que se integran incluso creemos que esto y es muy importante conseguir llegar a la ciudadanía y sobre todo que profesores que instituciones que compañeros de trabajo todo el mundo consiga ayudar a verificar estos contenidos ayudar a aprender a verificarlos a tener pequeñas herramientas por ejemplo esto de un avión en Etiopía queremos darles a la gente herramientas para que sepan que este vídeo en un accidente aéreo que aparece aparentemente dicen que es de Etiopía y que se estaba moviendo sepan que no es real nosotros como lo empezamos a descubrir más o menos empezamos a ver el vídeo y un compañero a los 13 vamos en 15 minutos esto ya estaba desventido y sabía que era mentira ¿por qué? porque el avión si os fijáis aquí tenía cuatro cuatro motores y buscando las fuentes oficiales el avión que se había estrellado no tenía cuatro motores ya podíamos decir al menos que no era en un accidente en Etiopía lo que hacemos es empezar a contrastarlo y como veis aquí el accidente que se estrelló una Lisa Beba era un Boeing 737 y estas tenían dos motores en el accidente aéreo aparecen cuatro vemos que tampoco coinciden con el entorno nosotros nos fijamos mucho en las fotos y las imágenes visuales y todo lo que se aparece y no coincide con el entorno porque dice las imágenes que se ven aparece como nublado y no sabes no te da no te da la suficiente rigurosidad como para saber si es el entorno pero esto es simplemente una prueba más para demostrar que no coincide buscando y rebuscando en las bases de datos perdón y en las informaciones vemos que había sucedido otro accidente aéreo en Afganistán y que sí coincidía con el entorno geográfico que sí coincidía con las características de este avión y que ya se había dado con otros medios de comunicación por ejemplo otro vídeo que se ha movido y ya con esto ya para los implementos de ejemplos de cómo nos sirve a nosotros para poder verificar vídeos que nos llevan dicen que esta pelea sucedió en el metro de Barcelona decían que eran dos personas peleándose en el metro y hablando en inglés que eso yo te podría dar una pista de que no era en Barcelona bueno podría hablar en inglés perfectamente pero bueno podría hablar en inglés en Barcelona perfectamente pero era una pequeña pista lo que hacemos es en este caso lo que hice fue fijarme en el entorno aparte de contactar con las fuentes oficiales y tal nos empezamos a fijar en las imágenes y vemos cómo de repente vemos este cartel y este cartel le hacemos zoom y vemos que es de una serie de televisión y vemos que aparece un logo de un canal de televisión vamos a buscar ese logo de ese canal de televisión vemos que pertenece a un canal de televisión en Estados Unidos con sede en Los Ángeles vemos también que buscamos a través de herramientas que si os interesa más os puedo enseñar que ese vídeo lo había mostrado un usuario ya anteriormente diciendo Black Guys Black Guys versus Black Guys versus Black Guys Black Guys versus Black Guys ¿No sabéis? No sé si le sale no me sale ¿No me acuerdo en el barco? Lo han borrado, me parece que lo han borrado, muchas veces lo que vemos es que también se borran muchos contenidos. Bueno, pues esto dicen que es una pelea en el centro de Barcelona. Las personas que viven allí seguramente reconocerán el metro, pero nosotros puede que sí, puede que no, no tenemos por qué fiarnos. Gracias a este cartelito vemos cómo aquí esta cadena de televisión pertenece a Los Ángeles y que además esta persona publica y dice que es en el metro de Los Ángeles, pero no es suficiente y preguntamos también a las fuentes oficiales, que sería en este caso el metro de Barcelona, para ver si ese vídeo corresponde, no que esa pelea haya pasado, sino si el entorno corresponde al metro de Barcelona y nos dicen que no. Y aparte, aportamos pruebas, que es en email, en el que dicen que no tiene constancia y que el vídeo no corresponde al metro de Barcelona. Entonces, yo creo que hasta aquí es un poco lo que os he explicado de los bulos, los WhatsApp, no sé si queréis hablar alguna cosa más. ¿Tenéis dudas? Yo tengo varias. A ver, por donde empiezo. Es que empiezas a ver, así la primera idea que me surge es que es una lucha muy desigual, ¿no? Porque realmente la sociedad o los medios de comunicación está muy presente en lo de la space, los bulos, y yo creo que realmente no penaliza, ¿no? Porque realmente tú ves hombres públicos que dicen, bueno, Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, que yo creo que es una fuente de bulos impresionante, y entonces dices, ¿hasta qué punto? O sea, vosotros intentáis aclarar las cosas, pero dices, pero por el otro lado, es que hay gente muy importante, hay un, no sé, realmente yo creo que la gente no se escandaliza, ¿no? Realmente, pues, y dice, ah, pues vale, pues, yo cuando hace igual, hace mucho tiempo, que un presidente de los Estados Unidos, pues diría, un bulo o tal, pues sería un escándalo, pero ahora, parece como que es algo muy cotidiano, muy, ¿no? Muy asumible, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que hasta qué punto, pues intentáis dar luz a un poco todo esta maravunta de... pero dicen, jo, pero luego a la verdad, pues, no le sale, o sea, le sale bien, le sale bien porque realmente la gente no, por eso no, o sea, no lo ve un escándalo, ya lo tenemos todos como muy asumido, que el bulo, pues bien, pues tal, pues, sabes, como que va quedando ahí todo. Hay tres cosas importantes. Nosotros nunca, para hablar de desinformación, hablamos y decimos ni fake news, ni noticia falsa. No lo decimos porque la desinformación nunca quiere ser una noticia. Se reviste de noticia, pero nunca quiso serla. Eso es como el primer consejo que podemos dar, de decir que cuando hablamos de desinformación, digamos, bulos, desinformación, webs, pero no son medios, no son datos lo que aportan, son cifras, y no es fake news, porque nunca es una noticia, porque una noticia falsa, en todo caso, sería, pues, a lo mejor que me he confundido, una errata o, efectivamente, alguna equivocación, pero estas tienen otra intención y es generar tres cosas. Una, un determinado estado de opinión. Otra, generar dinero, porque muchas veces, por ejemplo, los timos no quieren generar tu estado de opinión, sino mandarte un enlace para querer contener tus datos, o sea, con tus datos bancarios y generar dinero, o meterse a la web y generar visitas porque entrando tienes más dinero y poder conseguir monetizar. Y otra, por hacer el mal, porque mucha gente es mala y quiere hacer mal. Luego, con respecto al tema de hasta qué punto podemos llegar, somos conscientes de que nosotros no hablamos para la gente que ya está convencida, ni de un lado ni del otro. De hecho, el nombre maldita migración muchas veces tiene mucha controversia y la primera vez que salió fue como que no le gustó a nadie, ni a las personas más a favor ni las más en contra. No informamos para ellos, informamos, o al menos intentamos arrojar luz para las personas que son susceptibles de crecer ese contenido. Para mi madre, para mi prima, para mí misma también, que, por ejemplo, yo digo, ¿esta foto es real o no es real? Lo de Pablo Iglesias. Muchas veces sí que es una lucha que dices, bueno, puede ser como sin sentido, pero es que es a estas personas que en verdad es que se lo están creyendo y que no tienen herramientas para combatirlas tampoco, esos contenidos. No saben, por ejemplo, muchas veces, pues creemos en que ser marroquí es igual a ser musulmán o ser musulmán es igual a ser marroquí. Una religión no tiene nada que ver con la nacionalidad o incluso hay una cartela que, por ejemplo, estamos ahora intentando desventir, que es, a ver si os voy a poder enseñar, es, bueno, como veis tenemos un montón de grupos para hablar. Esta cartela, por ejemplo, mezcla los países musulmanes y los refugiados musulmanes. Primero hay que separar, por un lado, ser un país musulmán y luego, por otro lado, un refugiado. Hay que, ser refugiado no va con la religión. Entonces, muchas veces nos faltan herramientas, eso es lo que queremos dar, etcétera. Bueno, primero que diferenciar, bueno, es un bulero cuando va a hacer el bulo, o que sabemos que no lo hace porque quiere, bueno, lo sabemos, pero vemos que es así, decirle que al menos que países musulmanes está rayado completamente y al menos tú saberlo y ser consciente de que no. Por otro lado, con respecto al tema de hasta qué punto hay que entrar a estos contenidos, o cómo penalizar, ¿no? Te refieres algo así más preguntado al principio, ¿cómo penalizar esto? Malita pertenece al grupo de expertos de la Unión Europea del tema de desinformación, en el que las primeras conclusiones que se llegaron es que no se podía legislar en todo este tema, ni para penalizar, ni para nada, sobre todo porque estamos en una fase muy temprana de la desinformación. Primero, creemos que esto, pues no sabemos a qué va a derivar, pero estamos en unos inicios muy prontos todavía de la desinformación. Segundo, porque la libertad de expresión y la desinformación hay una línea muy, muy, muy fina que es muy difícil que se pueda traspasar. Y por otro lado, esa línea tan fina, claro, es muy polémico ese tema de legislar y quién decidiría en todo caso quién penaliza a quién. Lo que sabemos es que, al menos, y una de las cosas más importantes es la alfabetización mediática. Maldita ha lanzado ahora, ya lo llevábamos haciendo, pero bueno, hemos decidido crear un pequeño portal que es Educa Maldita, en el que queremos ir, pues eso, a las instituciones, a los colegios, que los profesores, nuestros profesores, cojan todos esos contenidos y los utilicen, porque Maldita es de todos y que en realidad no está en juego ni el periodismo, y en realidad no está en juego nada de nosotros ni nada, está en juego la credibilidad y saber qué es real, de qué no es. Y que en un momento en el que hay que, pues todo está batallando, que por lo menos la gente sepa, ¿no?, y tenga esas herramientas y que conozca, pues, vale, los datos, no dicen esto, al menos puedo decirle a esta persona que es susceptibilidad de ponérselo, que no es así. No sé si te ha ayudado un poco. Sí. Pues, pues, yo quería comentar sobre otra cosa, pero, porque no ha cambiado de tema... Me parece que... Igual había unas informaciones... Vale, me parece que ya tenías... Perdón, no he visto para atrás... No, no, no pasa nada, no me pisa. Que nunca me pisa. Ahora, da la impresión de que se circunscribe los burlos, las big news, al ámbito de las redes sociales, sobre todo al ámbito de las redes sociales, al ámbito del amateurismo en internet, del pseudo periodismo, los pequeños nuevos diarios que nacen en internet, y no se ponen foco en los grandes medios, escritos, online, audiovisuales... Ahí se ponen mucho menos el foco y la masita de biblioteca y el maldito burlo. Entonces, quiero decir, los burlos y las big news han existido siempre. Evidentemente, con la aparición de internet y de las redes sociales, todo se modifica más y se extiende mucho más. Pero da esa impresión de que se ponen focos sobre las redes sociales cuando los grandes medios son los principales difusores de burlos y de fake news que han existido siempre en cualquier país. Desde que existen. Al fin y al cabo vienen a ser empresas que atienden a grandes lobbies y grupos de poder con unos intereses creados en la ideología creada. Entonces, me parece que un trabajo de periodista, no solo de periodista, de la población, tiene que ser también denunciar a los grandes medios. Poner más el foco en los grandes medios, también en las redes sociales. Pero sobre todo en los grandes medios, aquí y al cabo, ellos son periodistas. Y esa es la idea. Es decir, que vosotros sois más autocríticos y críticos por los grandes medios. No tanto por las redes sociales y por el periodismo en internet que existe y que hay que hacerlo, hay que poner el foco en todas partes, pero también por los grandes medios. Que de ellos se habla un poco. Nosotros en Maldita tenemos tres criterios para decidir qué entramos a desmentir y qué no. Primero, qué es lo que nos pregunta la comunidad. Es decir, la gente qué es lo que se está creyendo más y qué es lo que se está creyendo menos. Cuantos más veces pregunte a la comunidad por una cosa, hay que entrar más veces a mirar ese contenido. A ponerlo al menos en cuarentena y ver si es cierto o no es cierto. Por ejemplo, este cartel nos ha llegado varias veces y uno que se está moviendo muchísimo es con las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid, que no sé qué pasa, que ha mutado a un tuit, a una cartera, a otros años. Os lo enseño y ahora sigo contestando. Esto es una cadena de WhatsApp que se movió. Ahora nos han llegado con esta cartera. También nos ha llegado con un tuit. Y van llegando constantemente. Ese es un criterio por el que nos movemos. Es la viralidad. Y la viralidad, la única forma, pequeña forma, que nos podemos medir es las personas que nos preguntan. Por eso, cuantas más personas nos pregunten por ese contenido, más vamos a entrar. Porque si se ha movido mucho, muchas veces puede ser contraproducente ponerlo a hablar de ese contenido. Por otro lado, es cierto que puede haber ciertos medios que desinformen, pero hay que dar por hecho que los medios son periodistas y hacen su trabajo. Y no digo que no entremos. Nosotros entramos en los medios de comunicación y hemos entrado. Y una de las cosas que hemos entrado, por ejemplo, ha sido con la eutanasia. Muchísimos medios, y hemos puesto las cabeceras, perdón, y hemos puesto todos los titulares que han puesto, han desinformado en este caso. No lo han hecho bien. Y eso es su labor. Y eso es algo que lo han hecho mal. Pero por otro lado, nosotros lo que hacemos, y lo hemos hecho, y por ejemplo, y un tema que nos costó muchísimo entrar, muchísimo, muchísimo, muchísimo entrar, fue el tema de las manadas. El 70% de las manadas son extranjeros. Eso es un tema que llevábamos desde febrero, marzo, informando. O sea, desde cuando salió, que fue una publicación del diario El Mundo, que no digo que el diario El Mundo haya desinformado, pero que sí que pudo provocar la confusión, por ejemplo, generar muchas emociones, y luego por un criterio editorial. Y luego por un criterio editorial. Quiero decir que las personas que están y que deciden ahí qué se investiga y qué no se investiga, es puro criterio editorial también. Pero, sobre todo, e influye muchísimo, el tema de la viralidad. Cuanto más viral sea, más vamos a empezar a desmitirlo. Y ojo, que aquí nosotros, como he dicho al principio, cumplimos una serie de estándares que cada año tenemos que renovarlos. Si el International Fact Checking Network considera que hemos hecho bien nuestro trabajo, seremos penalizados por ello o que nos quitarán ese cacharrito que tenemos de sello. Entonces, nosotros pasamos muchos estándares y muchísima rigurosidad en todos los contenidos. ¿Los medios desinforman? Sí, pero es que ellos no son los principales desinformadores. Los principales desinformadores se están moviendo en las redes. Y las desinformaciones se están moviendo principalmente en las redes. Y es ahí donde hay que entrar. Porque por mucho que tú le digas en un reportaje tal cosa, bueno, al fin y al cabo, pues... Yo esto considero que es opinable. Yo ahí discrepo. Claro. Yo creo que los principales desinformadores son los grandes medios. Es mi opinión. Nosotros, claro, nosotros, en cambio... A ver... Eso es opinativo todo y en qué porcentaje y qué no porcentaje. Nosotros vamos y nos movemos por tres criterios. Viralidad, por diría editorial y el otro, que ya no lo he dicho, pero... Es que nos pregunta la comunidad y el que deciden y el que vemos que cuanto más se esté moviendo. Y que, de hecho, es que entramos. Este nos costó muchísimo. Y estuvo muchísimos meses parado. Pero no porque fuese el mundo, sino porque se generó muchísima desinformación. El 70% de las manadas de violadores son inmigrantes. Claro, porque el mundo publicó en su titular, en su cabecera, 350 hombres, entre paréntesis, el 30% españoles están imputados. Pero dentro de su web sí que reconoce que no existen datos oficiales. Mezcla dos datos de dos informes completamente distintos del año 2010 y del año 2017. Perdón, entre 2016 y 2019. Y son datos extrapolables. Sí. Y, de hecho, bueno, sí que es verdad. O sea, que los medios desinforman sí, pero yo no sé si más o menos. Nosotros vemos que son las redes. La primera, bueno, supongo que sois consciente de que vosotros lucháis contra la emoción a través de los datos electrónicos. Y es un combate desigual. Supongo que sois consciente de que eso. Y el segundo línea de combate en el que creo que también estáis en minoría, es de cara al público al que deberíais llegar. Como en YouTube, habrá gente que ya, aunque le lleves control o datos de la información, no te va a oír nunca. Pero al resto, ¿no? Y, entonces, un problema un poco a lo de... A la película que hubiera dibujado de Brexit sobre el Cambridge analítica de que, claro, sus algoritmos conseguían llegar a la gente que que no llegaba habitualmente ningún otro medio a los que no iban a votar, a los que... Entonces, vosotros tenéis alguna estrategia de cara a poder llegar a donde no llegamos habitualmente. Quiero decir, ¿cómo conseguir que vuestra información, digamos, utilicéis los medios casi de viralidad que utiliza la desinformación? No sé si me explico. ¿Cómo queremos llegar a más gente? A los que, teóricamente, no deberían escuchar nunca, maldita, eso. Pues, nosotros sabemos que en Twitter solo estamos los periodistas y tres personas más. O sea, nos hablamos entre nosotros. En Facebook, bueno, pueden estar ya la gente un poco más mayor y tal. Instagram, empieza a estar la gente joven. WhatsApp está casi todo el mundo. Y es ahí donde queremos llegar. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos... Intentamos llegar, obviamente, con la tecnología. En un primer momento usamos la tecnología. Bots. Bots en el buen sentido de la palabra. Es decir, tú me metrás a la web de maldita y le preguntas alguna cosa para no tener que contestar, porque a lo mejor no nos da tiempo. Programamos informáticamente para que te contesten y tú pedas la URL y te salga si hayamos trabajado en ese contenido o no. Primero, usamos la tecnología y pedimos que... O sea, perdón, y lo que pedimos es que a toda la comunidad que nos ayuda, que nos pregunta y que nos sigue, que nos ayude. Porque es que nosotros no podemos ir a la comunidad. Primero, porque no, si no, no sabemos que se mueven en sus redes. Y segundo, porque nosotros no podemos llegar a todos sus grupos de WhatsApp. Por mucho que tengamos toda esa tecnología, por mucho que tengamos canales de difusión, por mucho que tengamos Twitter, Facebook y tal. Otra forma de llegar es con las colaboraciones con medios. Julián La Onda, que estamos de lunes a viernes, desvintiendo bulos, contándonos en qué, en la secundaria también ahora, en los viernes, en Radio Nacional... Vamos a todo donde nos invitan, procuramos ir, pero no porque queramos ir nosotros que bien, sino porque, aunque seáis tres personas, una persona, diez personas, mil, me da igual, todas las personas nos van a ayudar. Y porque es muy importante que nos ayude, porque una persona, la cantidad de contactos que tiene, que puede conocer y dar a conocer maldita, es muy grande. Y en eso venía, o sea, tecnología, medios, alianzas con medios de comunicación, para poder llegar a Mediario.es, Joderador de Radio... Todos, Telemadrid también nos ha estado en Televisión Española, verificando el discurso de los políticos... Y la comunidad. Yo creo que es la más importante. O sea, ni medios, ni tecnología. La comunidad es, principalmente, donde hay que estar. Y es donde nosotros tenemos que estar. Y para nosotros somos conscientes de que es ahí. Y que es esa persona la que le va a contar a su madre, a su tío, a su abuela, a su tío, a su abuelo, a quien sea su copero de trabajo, todos esos contenidos que no son ciertos. O al menos que diga, mírate esto. Y para nosotros ya es suficiente. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta. Una opinión, Martia, y una pregunta también, Martia. Sobre las consecuencias que tiene el burgos y el mentir. Y yo creo que se pega de ingenuidad. Pero no sé si es por corporativismo de los periodistas, si por el discurso de preservación de la libertad de expresión o por qué. Pero yo no me imagino que en cuestiones de tráfico la cosa funcionara sólo a demanda, a denuncia de un particular. No me imagino que la administración lo sancione. O que en un mercado se pueda vender comida podrida y se siga vendiendo a no ser un particular denuncia. Creo que la administración tiene que proteger. Sobre todo cuando el afectado es un afectado difuso. Somos todos. Y no hay nadie que vaya a ejercer esa defensa. Entonces, yo creo que es un error que la administración, que solamente en casos extremos y cuando se ofende a alguien o otros delitos entre la vía judicial, pero yo creo que la administración, mentiras groseras en medios determinados, debería ser sancionada. Es una opinión y creo que con el tiempo se llegará a esa sentación. No sé por qué en ese campo estamos indefensos y en otros no. La administración tiene que servir. En cualquier caso, si me gustaría saber una pregunta. Si tenéis personal con capacitación jurídica o tenéis algún asesor para determinados temas. Y también si tenéis suficiente recorrido, suficiente vida como para empezar a hacer ya estadísticas de qué tipo de medios son los más toleros, de qué tipo de informaciones o de asuntos sociales son los más proclives a hacer ese tipo de... No sé si tenéis vida suficiente para poder hacer estadísticas o sacar algún tipo de conclusión con un mínimo de recorrido histórico. Con respecto al tema jurídico, nosotros justo esta semana hemos avanzado tener superpoderes y ser embajador de maldita. Nosotros no sabemos de todo y somos conscientes de que no somos expertos casi en nada. Aunque tengamos una ultramedad especialización en algo, de migración, yo no me sé toda la legislación en la ley de extranjería. Igual que mi compañero que haya, mucho que haya estudiado y haya trabajado en los Panama Papers, no sabe todo de fiscalidad. Por mucho que tratemos el tema del género, tampoco sabemos todo a la legislación en materia de género. Por eso lo que pedimos y hemos pedido ahora es que toda esa comunidad que nos sigue, nos ayuda y nos ayuda a viralizar todos esos desmentidos, si sabe de algo, si sabe de alguna cosa, de tema de fiscalidad, tema de laboral, contabilidad, cualquier cosa, dané, ruso, árabe, por ejemplo, árabe, en mi sección es muy imprescindible y que yo no sé, nos ayude y que nos diga, obviamente, cuánta disponibilidad tiene, pero no para que, no sé, porque nos han dicho ya, gran trabajo, no, no, esto no va de que es trabajo, no gratis o no gratis. Esto va de que nos ayudes en algún momento muy puntual a, por favor, si te podemos contactar para saber si esto es cierto o no es cierto y que nos indiques también cuánta disponibilidad tienes. Es decir, si tienes, a lo mejor, prefieres que te contactemos directamente solo por email y como mucho, una vez al mes, o prefieres que te llamemos a partir de las 3 de la tarde y que cualquier día de la tarde, porque no somos expertos en nada, nos gustaría y ojalá, pero no somos expertos en todos los campos y, por ejemplo, en ciencia, se pregunta un día de energía nuclear, otro día de alimentación, otro día se pregunta con respecto a la higiene sexual, con respecto a todo lo que tenga que ver con la salud y la ciencia. No somos expertos, no somos ginecólogos, no somos médicos, ni cardiólogos, ni cardiólogas, nada. Por eso pedimos que nos ayuden, si algo hay expertos y expertas, que nos ayuden. Si son expertas en algo y saben de eso, que les podamos consultar el día de mañana, porque a lo mejor con una llamada podríamos habernos evitado una semana en estar intentando desmentir algo súper, súper complicado. Luego, por otro lado, la segunda pregunta que me has hecho del tema de... Si podéis sacar ya un poquito de conclusión. Ah, con respecto a las datos que tenemos, sabemos que de consultas nos llegan unas 200, 300 preguntas diarias, todos los días nos pregunta un usuario, 200 usuarios, que es decir, entre 200 y 300 usuarios al día, si algo es cierto o no es cierto. La principal temática, uno de cada tres, tiene que ver con un bulo sobre migración y refugio. Con respecto a más datos, por ahora, yo no los tengo, sé que los tendrán unos compañeros y tal que manejan y miran los datos, pero por ahora lo que vemos es que cada vez nos llegan más consultas. Con respecto a la temática en sí, tienen que ver también muchos, por ejemplo, con sanidad. Como que ya los hemos catalogado un poco, migración, sanidad y salud reproductiva, alimentación, nos importa mucho también qué estamos comiendo, qué no estamos comiendo, si la salud, por ejemplo, la oncología también, el tema de esto me da cáncer, esto sí me da cáncer, me estoy intoxicando con esto o no, los datos también. Y muchas veces lo que hacemos también, tenemos otra sección que es maldito dato y de la que no he hablado mucho, y es verificar lo que dicen los políticos. Muchas veces los políticos se enfrentan, lo utilizan y mienten, y lo saben, y les da igual, y lo repiten. Nosotros lo que hacemos es decir a la ciudadanía si lo que ha dicho es mentira o es verdad. Bueno, no sé si es verdad, porque si es verdad no lo decimos, o sea que si es verdad no tengo por qué entrar ahí. Lo que es mentira lo decimos. Un ejemplo fue, por ejemplo, no sé si os ha llegado lo de la fofilia en los colegios de Madrid. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Le voy a hablar como una persona que de periodismo nada, pero he sufrido consecuencias de ella, y eso me hace sentirme agudido y manifestar aquí mi opinión. Cuando un periodista es un obrero, es un empleado que trabaja para una empresa, esa empresa tiene sus profesionales y sus técnicos en todas las ramas. Entonces, si ese periodista coge una información y la lleva a la oficina para que se divulgue, por encima de él hay unas personas con unas capacidades de conocimientos, porque, claro, coge la información bonita, esa persona coge una información y la transmite con sus conocimientos equis y la pasa al superior. Ese superior debe de tener unos asesores de todos los conocimientos de ciencia o, como os comento aquí, de vecina o de... En fin de todo, para que antes de que se divulgue vaya bien cribada para que no crea en la sociedad unas informaciones dudosas o malas. Porque, claro, da una información que si el director del periódico tal deja colar una información que no se confirma real, eso puede perjudicar a ese periódico y también al director. Entonces, ahí es donde debería de haber que la cabeza principal, antes de que deje salir una información al público, este bien asesorado. No sé si eso es así o como es o... Bueno, yo no puedo hablar por el resto de medios porque, en realidad, cuando he estado en otros medios he sido becaria, entonces, no sé lo que pasa en las otras redacciones. O sea, sí, quiero decir, a mí la única persona que la que tenía que responder era mi jefe y ya está. Entonces, yo no puedo hablar por el resto de medios, no sé el entramado empresarial que hay detrás. Lo que sí puedo decir en Maldita es que Maldita no es una empresa, no somos una empresa, somos un medio sin animo de lucro que nos vamos a convertir, y ya nos estamos convirtiendo en fundación para, efectivamente, cumplir una serie de requisitos que nos exigen muchísima transparencia en nuestra forma de trabajo, en nuestras cuentas, en todo lo que tenga que ver con la estructura. Entonces, yo no puedo hablar por los otros medios porque yo no sé, de verdad, no lo sé, el entramado que hay allí, porque además es que no me ha dado la vida para estar en medios y ocupar un puesto de redacción como tal de redactora, porque he sido becaria en muchos. Aquí, lo que sé es que nosotros queremos ser fundación y queremos ser sin ánimo de lucro, es decir, no pertenecer, que Maldita no pertenezca a nadie, que no tenga que rendir cuentas, pues, a superiores, sino que renda cuentas a la ciudadanía, en este caso. ¿La información que cogeis vosotros, tal como la cogeis, la transmití o la...? No, porque no podemos hacerla ninguna vuelta porque lo que damos son datos. Quiero decir, o sea, no lo podemos, además, incluso, el método este que tenemos de que cuatro personas lo vean bien, también supone evitarte de sesgos, quitarte los sesgos. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, es que esto me parece súper tal, mi opinión. No, no, es que esto no va a favor, esto no va en contra. Bueno, es que a mí me da igual, esto es lo que se dice, estos son los datos, son cuatro personas mínimo las que tienen que leer esto, y cada una con sus opiniones completamente dispares con respecto al tema. Y esto no va de meter opinión en el contenido, va de que no se incluyan sesgos en los contenidos y de aportar datos y hechos. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, justo con el tema de una persona en la política que miente, ¿no? Unos cursillos en que, bueno, aquí tengo lo uno, por cierto, en que se les dice que, bueno, que tienen que probar a ser niña y a la niña a ser niño, y todo esto con ocho años, y probar más prácticas sexuales, y explicárselas a las demás, y hablan de zocetí, y para todo esto, esto se lo cuentan talleres. Claro, lo que dice ahí la candidata es que, bueno, candidata, que se dan clases de zofilia a los niños en la comunidad de Madrid y en los colegios. Aquí yo no te voy a decir me parece bien o me parece mal, lo que hago es verificar si efectivamente se dan clases de zofilia a niños, porque es muy escandaloso. Y lo que hacemos es ir a buscar dónde se supone que dan clases de zofilia, quién las daría y de dónde se ha sacado eso. Bueno, todo esto viene porque es una entrevista en una radio y como que todo el mundo dice, ah, esta no me lo creo, qué tontería, jajaja, pero la tía lo dice. Y además luego el partido dice, no, 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 es que no solo miente este medio, porque además muchas veces lo que vemos es que se ha utilizado el criterio de mienten los medios, los políticos, para intentar contraponer a la ciudadanía. Que puede ser que mientan, si yo no digo que no, yo no los estoy defendiendo, pero lo que yo digo es que en este caso se usan los políticos, se han utilizado ese criterio para que juegue a su favor. Entonces, en este caso dice, mira, es mentira lo que dice esta agencia de comunicación. Además, os adjunto este documento y pone aquí la palabra zofilia. Si lo ves aquí como tal, en pequeñito, bueno, no se ve muy bien, pero pone zofilia. ¿Pero son variantes? Sí, ahí pone, a ver si se ve mejor ahí, zofilia y pedofilia en un documento. Lo que hacemos nosotros es ir a buscar ese documento. ¿Dónde está? ¿Quién da esas clases? ¿Y si se daba a niños de 8 años esas clases? Bueno, pues lo que vemos es que este material no se daba a niños de 8 años, porque primero, las clases, estos apoyos que se daban, eran para alumnos de la ESO y bachillerato. No eran documentos que se entregasen a los niños, ni a los alumnos de 8 años, ni de la ESO ni bachillerato, porque, y tal y como aparece en la guía, explicado porque no os la leemos y tal, pone que es una guía para una persona que va a ayudar a dar un taller. Y este taller en que consiste en intentar luchar contra la homofobia. ¿Y qué pasa en este taller? Que lo que es esta guía es, si en el caso de que te pregunten por la zofilia y la pedofilia, digas que son temas que se penalizan, que la sociedad está penalizada, no que la persona vaya a sacar este tema para darlo. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Es decirte que al menos eso que dicen es falso. No te digo que en otro lugar no se ve, no te lo puedo decir, pero al menos en la Comunidad de Madrid a niños de 8 años no se dan estas clases, porque además eran talleres de orientación en el que un manual para que supiese qué contestar si le preguntaban en algún caso a algún alumno ese tema, que eran dos palabras de un manual entero. Entonces, nosotros es ahí donde entramos. Nosotros no podemos entrar a darle una vuelta más, si te refieres a eso, porque lo que damos son datos. Por ejemplo, con lo que he explicado de los nacionalizados. Hemos buscado en las fuentes oficiales el número de nacionalizados. Y nos dicen que han sido 16.000. Por ejemplo, este documento también. Dicen que esto a la derecha no se entiende porque está en alemán, pero dicen que son billetes para tickets, para inmigrantes, para que puedan ir a burdeles gratuitamente. Sí, para ir a arte. Entonces, y que lo dan las instituciones. Son documentos falsos. Faction Europe, que es una plataforma con la que estamos colaborando en Europa, lo ha contrastado y ve que no es cierto. Que ese documento, ese papelito, no existe. Se lo ha inventado y lo ha creado alguien. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no entramos en los medios, primero porque no es lo que nos pregunta la comunidad. La comunidad nos pregunta sobre todo estas cosas. Si es cierto que ese hombre se ha peleado en el metro de Barcelona. Si es cierto que la ayuda PIRMI se da principalmente a los inmigrantes. Es una ayuda en Cataluña que ni siquiera existe ya y que no ha podido cobrar muchísimo dinero, 1800 euros. Es imposible que pudiese cobrar eso porque haciendo nosotros los cálculos no nos dan. Entonces, nosotros entramos a estos testimonios, a estos audios, a esto que nos llega y que nos dicen. Y es cierto, y que nosotros sabemos que la comunidad joven, más adulta, más mayor, tenemos que entrar a todas. Y es ahí que, por ejemplo, pedimos ayuda. Que nos pidan, que nos llamen los ayuntamientos, que nos contacten cualquier organización. Estamos ayudando también talleres de personas de niños, de bachillerato, en talleres de personas mayores. Para hacer esta alfabetización, que se llama, para ayudarles a diferenciar lo que se mueve en el real y que no. Y que se te genera mucha emoción, muchísima emoción, muchísima rabia, que no lo compartas, aunque al menos dudes de ese contenido. ¿Y el gasto que tenéis, maldita, por lo menos? ¿De dónde sacáis de eso? El dinero, espérate, que no sé. Viene de Oxfam, de las colaboraciones con Oxfam, porque ellos, o sea, no me da miedo, el dinero que da, maldita, va, viene de Oxfam, viene del plan internacional, con el que hacemos maldita feminismo, viene de las colaboraciones de los medios, y aquí es también otra cosa, que tenemos que nosotros mejorar, y es que pedimos que la comunidad, si creen el proyecto, que nos ayude, y nos ayude económicamente, pues, con lo que pueda, que cualquier cosa es muy importante para nosotros, desde un euro hasta lo que pueda. Eso, y si no puede, que nos ayude a difundir y a viralizar. Prácticamente es de las colaboraciones con los medios, de los que creen el equipo en un proyecto, y los que deciden donarnos. Y de hecho conseguimos, a través de una recolecta, un crowdfunding por internet, llegar a 65.000 euros, para poder convertirnos en fundación, y poder empezar a pagar salarios, porque, maldita paso de ser, tres personas o cinco personas, en la casa de Julio y Clara, a ser una oficina. Entonces nos llevamos unos gastos, y a ser una oficina con 16 personas, y que ha crecido, y que es ahora que necesitamos ayuda también. Entonces, lo de, pues que entendía al principio, que la relación con Oxfam, era simplemente porque los dos, que echan a andar esto, eran de Oxfam. No. Sin más. Sí que hay una relación, entonces, directa, orgánica, con Oxfam, desde el artículo. Claro, es económica. La única, la única, la única que hace Oxfam, es darnos dinero. Que han leído que es importante, entrar en estos contenidos, porque cree que, y considera que se mueve desinformación. Nosotros le propusimos el proyecto, y consideró que sí, que efectivamente, que era un buen lugar, en el que podrían invertir dinero. Entonces, nos llega, en la mitad de migración, y maldito feminismo, dinero a través de Oxfam, y Plan Internacional. Y el requisito que se pidió, era que no entrase que la línea editorial. Es decir, Oxfam nunca ha entrado, para nada, en lo que se decide. Lo que se decide es, yo, mis jefes, y el equipo de maldita. Yo te quería preguntar, has hablado de un aspecto educativo, ahí en las grandes, y eso, ¿cómo lo tenéis expuesto? O sea, ¿cómo se accede a...? Bueno, si queréis, os pongo el vídeo de Clara, que ella lo explica. educar.maldita.es, ¿por qué una? educar.maldita.es, ¿por qué una plataforma de educación en Madrid? Porque solo si tenemos las herramientas, y las herramientas necesarias, podemos tomar una tentira, porque solo la educación, va a tomar contra los niños. Durante los últimos dos años, hemos dado más de 100 cursos, talleres, y charles contra los buros, y para que no nos hagan los políticos, pero nos hemos dado cuenta, de que no es suficiente, tenemos que llegar aún más tiempo. Una de las razones por las que se maldita.es, se hizo organización, sin algo de libro, y no empresa, fue para combatir puntos contra la mentira, para compartir nuestros conocimientos, para compartir nuestros recursos, combatir puntos para desinformación, y aprender puntos en educar.maldita.es. Cursos de barche, y verificación, transparencia, colaboración mediática, e interés, conforme a estar en una universidad, un centro escolar, eres un funcionario público, trabajos en una empresa, escríbenos, a educa.maldita.es, porque juntos, y en todos lados, estudios, y en todos lados. Bueno, a mí me parece que ya lo explica muy bien, es la página web que tenemos, educa.maldita.es, en el que nosotros, bueno, pues podemos ayudar a todo el mundo, a verificar, darle las herramientas, enseñarle programas, enseñarle cómo acceder a determinados programas, cómo acceder a determinados lugares, que en principio, si no quieres por qué acceder, ni saber, vamos a universidades, y centros, a cualquier ciudadano, a los periodistas también, hemos estado, por ejemplo, con la agencia EFE, informándoles, para que sepan verificar también contenidos, en administración pública, y las empresas, y agencias de comunicación, porque a ellos también les puse la escuela, las mentiras. Entonces, damos todo tipo de, de talleres, pues, por ejemplo, bulos, cómo desmontar un bulo, desde el más fácil al más complicado, cómo verificar el discurso público, cómo hacer periodismo de datos, periodismo de datos es, pues, esto, por ejemplo, que veis aquí, y, bueno, no solo, aquí detrás, informática, pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo, porque, bueno, colaboramos con ellos, y nos parece también muy guay, enseñar, cositas, pues, por ejemplo, mostraros, cómo hacer, estas cositas, mapitas, bases de datos, pintar los mapas, hacerlos, pues, mucho más atractivos. También hacemos, el tema de la transparencia, la ley orgánica 19 barra 2013, es la ley que dije en España, para pedir información pública, en la que cualquier ciudadano, puede pedir información a sus instituciones, al ayuntamiento, a la comunidad autónoma, a su centro de salud, a la consejería de cualquier tipo, a los ministerios, todo podemos pedirlo por información pública, a través de la ley de transparencia, porque a lo mejor dices, bueno, a un periodista se la ha dado, bueno, pues, tú también puedes pedirla, y te podemos ayudar, y enseñarte cómo pedirla, tú a lo mejor quieres, el número de, no sé, por ejemplo, el número de datos que obtuve, fue una base de datos, un listado entero, de mujeres que habían dado a luz, por vía vaginal, o por vía, o por vía instrumental, porque ahora, está, el tema que se está hablando mucho, es el tema de la violencia obstétrica, si hay o no hay, bueno, pues, vamos a preguntar, y eso lo podemos preguntar, yo, y cualquier ciudadano, pues eso, por ejemplo, también, damos talleres, para que puedan saber la gente, cómo pedir información, a su ayuntamiento, a cualquier lugar, estos somos los formadores, no voy a incluir la foto, pero, bueno, y, por ejemplo, tenemos también cajas de herramientas, te metes en la web, y puedes empezar a subir una foto, y ver si la hemos, uy, y ver si ya se ha movido, un montón de herramientas, donde puedes buscar, pues, para abrir verificando, y aprendiendo tu suelo, pero también damos nosotros, talleres y charlas, y estos son los lugares, en los que hemos estado, bueno, hemos estado por muchos sitios, también tenemos los próximos eventos, bueno, o sea, que si nos llamáis, estaremos encantados, pues muy interesante, sí, lo que nos ha explicado, sí, muchas gracias, no sé si tenéis alguna duda, algún buro que os haya llegado, creéis que es buro, es que a mí todo me parece muy bien, yo desconfío desde el principio, ya en la cartelera de los perdiarios, es una mentira, ya como organizan las noticias, yo os confío, yo os confío, lo que me ha llegado, de las noticias que viven, de todas, de todos modos, cada uno rinde a lo que, a lo que le interesa, nosotros maldita, pues, eso es lo que queremos evitar, que primero evitarnos el sesgo, y segundo, no renden cuentas, nada más que a los que, a nuestros malditos y malditas, es lo que he hecho aquí, el señor, ah, es lo que he hecho aquí, ¿tomáis vuestras aleatorias de noticias, de medios de comunicación, y las comprobáis? No, si no nos, o sea, no, es decir, si intentáis ser proactivos, toman vuestras aleatorias, de noticias, y comprobarlas hasta el final, a ver si es real o no, es verdadera. Como tal, yo personalmente no lo hago, no sé si mis jefes, lo hacen monitorizar así, de esa manera, o sea, quiero decir que, hay veces que te dicen, esto está llegando, no te sabría decir, a ti. Pero siempre esperáis que alguien denuncie, o ahí va, es que, esperáis un grupo a medias. Claro, lo que pasa es que nos llegan, 300 consultas, al día, entonces, muchas veces tiene que ver con los medios, también, o sea, nos mandan enlace, y nos preguntan si son. Si nos llegan 300, toman una, parietaliamente, de los medios. No, o sea, no, no, porque lo que hacemos es, muchas veces es real, o sea, quiero decir que muchas de las consultas, son reales, entonces le decimos, pues es que no te podemos decir que no, si esto es real, es real, y nos preguntan por los que ha publicado un medio, lo que no ha publicado, y sí que es verdad que en drama, o sea, es que el caso más claro es que no, no, este señor ha comentado una cosa muy interesante, que es que cuando te llega una noticia, de la cual sabes de qué va, que eres experto, ves que un 20, 30% está mal, está equivocado. A mí me pasa, o sea, cuando se habla sobre un tema que yo conozco muy en profundidad, es que está, el 20, 30% de la consulta decisión está mal, y me da igual el medio, me da igual lo que sea, o sea, la TV, la radio, la TV, o sea, periódico, revistas, 20, 30% equivocado. Entonces, claro, cuando yo oigo una noticia de la que no sé nada, deduzco que el 20, 30% está mal. Y esto es un general, o sea, si has estudiado periodismo, yo creo que lo habrás oído, esto de que el 20, 30% lo que nos llega, es que está equivocado, no por mala fe, sino que, claro, el periodismo no sabe de todo. Claro, de todos modos, ahí lo que te puedo recomendar es, si tú ves que hay alguna cosa que no encuadra, escríbelos, mandanos la foto, y nos oye establecido en el cuadro. nada. No, pero me refiero que, sí, cada vez que llega alguna cosa... Lo que estoy diciendo es que es que todas las noticias, el 20, 30%, además, algunas, cualquier bloque de noticias, el 20, 30%, este bloque está mal, es que no las puedo desinter, porque es que no estoy ahí. Es el último, por ejemplo, el último, como curiosidad, fue, es la noticia de IMSS, o que estás riendo, que va a desaparecer IMSS, todo esto. Claro, prestas el oído, y claro, tengo información de primera mano, como función en IMSS. es que ya, es que está todo, todo está equivocado. Que cobran 42 euros, pensión completa, por día, por navidad. Es que es mentira. Y con cual, o los dos te vean, que con 42 euros no pueden. Claro, pero en ti lo que te dan IMSS, aparte de estos 42 euros, IMSS 42 euros, solo es temporada baja, no es temporada alta. En temporada alta, tienes 52 por parte, del jubilado, y un 25 por ciento más, sobre estos 52 euros, que te dan IMSS. Claro, pero eso por ejemplo. Y más cosas, pero bueno, esto es un pequeño detalle. Estás mentiendo, pero no dicen la verdad. Sí, no te la dicen. O sea, vamos a ver, si alguien no te dice toda la verdad, pues estás mentiendo, o sea, a mí no me sirve. Claro, pero por eso, es lo que os necesitamos, primero, porque, de avisarnos de eso. Yo creo que yo, leo los medios, pero leo más bien, estoy todo el día metido en los bulos. Si no nos ayudáis, yo no puedo meterme a ese contenido, primero, porque el criterio de realidad, ¿dónde está? Es que no es un buro, es desinformación, no es buro. Claro, pero no sé si tiene... toda la información para que se sepa, para que se sepa el 100% de lo que se trata, ¿cuál es la verdadera realidad? Claro, pero por eso es ahí donde vosotros nos podéis ayudar. Es que si no nos preguntáis, nosotros no nos enteramos, porque yo me entero del grupo de entelerar de mis compañeros que se encargan todos los días de mirar y que nos van mandando. Yo no puedo estar todos los días leyéndome los medios, todas las noticias, todo lo que dicen. O sea, en ese sentido, proactivamente, yo voy a poner otro ejemplo también en la cabeza. Ahí ya. Los jubilados de Bilbao que se quejaban, se quejan. Es que yo con 300 euros no puedo vivir una tensión. Vale, correcto. Pero tú puedes pedir un complementamiento. Si no tienes otros ingresos y cobras solo 300 euros, la ley de protege, puedes complementaros con 5.000, casi 6.000 euros más al año. Si esta persona está cobrando solo 300 euros, es que si no, esto es interesante. Es un pequeño detalle. Mira, en eso justo, nosotros hemos entrado y tenemos una muy pequeña sección que le tenemos que dar muchísimo más recorrido, que es Maldita te explica. Ahí, es donde, si vosotros nos ayudáis, nosotros podemos entrar a explicarlo. Primero, porque nos decís qué temas os interesan hablar. No para que lo escribáis, sino porque nos ayudáis a decir mira, esto yo no lo veo, no lo entiendo, esto está muy mal explicado. Por favor, podéis explicarlo mejor vosotros. Incluso, si tenéis esos superpoderes y sabéis al dedillo, pues eso, el tema de la ley, pues lo que sea, las ayudas, las ayudas sociales, ayudadnos. Porque cuanto más nos ayuden, o sea, a nosotros no se nos pueden ocurrir todos esos temas. Estamos ahí en una oficina y estamos todos los días y nos pregunta la comunidad. Cuantas más preguntas, más propuestas, más nos ayuden, más podemos aportar salud. Entonces, tenemos, maldita te explica, para explicar, por ejemplo, qué sabemos sobre los impuestos de Inditex en España y su supuesta ilusión fiscal. Lo explicamos, lo empezamos a explicar y decimos, lo que sabemos es esto. Por ejemplo, o hacemos cosas, por ejemplo, encuestas los cinco días antes de las elecciones desde hace cuarenta años. ¿Por qué? Bueno, el Fraga decidió que, pues cinco años, perdón, cuando estaba, pues un sondeo, le dejaba en mal lugar y decidió tal. También un poco de meroteca, un poco de contexto. Ahí es donde nos podéis ayudar, porque a veces que no llegamos, por ejemplo, intentamos explicar el tema de las banderolas. Todo viene porque nosotros empezamos a ver un montón de banderolas de partidos políticos que ya parecía que ni existían, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver cuánto dinero se gastan banderolas, cuánto dinero se hacen esto. En eso también estamos, maldita. También, por ejemplo, se movía uno de estos de la estimación de setenta escaños para Vox, que decía que iba a tener setenta escaños, se movía, varios medios lo dieron, bueno, eso, entramos en los medios, o sea, y vamos a explicar y decimos, bueno, es que esta estimación era de un tío que hizo una porra. Me explico, opinión personal, o sea, no, eso es lo que decimos, así que entramos en los medios y damos luz y a lo mejor no podemos decir porque además muchas veces entramos a la literalidad del contenido y, por ejemplo, se nos está cayendo un desventido, se me está cayendo a mí, de hecho, me llego el metro, en el bus, porque dice, en la web, dicen inmigrantes y no extranjeros y al decir la palabra inmigrante una persona puede haber migrado y puede recibir esas ayudas, ¿qué le da? Entonces, eso se me cae, muchas veces somos tan rigurosos para que la contraparte no nos diga es que os habéis equivocado y que nos vamos a equivocar seguro porque en algún momento tendremos que equivocarnos y lo vamos a hacer, o sea, eso es humano y como tal lo vamos a hacer, pero somos muy rigurosos y a veces pues los conceptos muy exactos no podemos entrar, corrupción, ah, pues claro, es que yo no te puedo entrar a la palabra corrupción, es que eso está, es que yo no te puedo entrar a esos conceptos, pero a lo mejor si me preguntas de algo concreto de la opción fiscal puedo entrar, o lo que está, un mito, un bulo, es que algo que está súper arraigado es que los chinos no pagan impuestos, eso, a mí, hasta a mí, a mi madre, a mi tía, a todo el mundo lo tenemos súper impulcado en nuestro día a día en que los chinos no pagan impuestos y no es así, pagan impuestos como cualquier español, otra cosa es que su forma de trabajar, que se tire todos los días trabajando, pero es que no es distinto que a cualquier hostelero que trabaje en una terraza y se tira todo el día trabajando, mi madre mismo trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, entonces, en eso es pedida de ayuda, por ejemplo, ¿quién puede votar y quién no en las elecciones? ¿Todo el mundo lo sabe? Pues a lo mejor no, hay extranjeros que no pueden votar, ¿qué es eso de la cocina del CIS? Porque los medios lo explican a lo mejor muy mal, pues sí, vamos a nosotros a entrar a explicarlo, ¿cómo funciona el sistema DONT? Porque no hay un día ahí que nos cuesta hasta entenderlo, ahí es donde queremos darle mucho más recorrido y ahí es donde vosotros también podéis ayudarnos a decir, mira, esta, mándanos una foto, luego ya lo buscamos nosotros en internet, mira, esto es que está muy mal explicado, porque se entiende así y así, a lo mejor no nos da tiempo a entrar al día siguiente, porque tenemos 40 cosas detrás, pero sí que en un momento en el que se repunte eso, en un momento en el que haya mucha confusión, podamos, no solo usar lo que nos has mandado, sino, si nos dices, mira, contad conmigo, si necesitas alguna cosa, contactarte, para que nos expliques, para que nos ayudes, entonces, todo eso es importante para nosotros, y maldita te explica, pues, no tiene mucho recorrido todavía, porque ha sido todo muy de repente, con las elecciones, seis meses, además, muy exhaustos, y no nos ha dado tiempo, pero lo estamos explicando, y tratamos de aportar al luz, y todo muy didáctico, o sea, todo muy, para que lo tienda todo el mundo, no vamos de, nosotros no hablamos ni con metáforas, ni con nada, vamos todos súper didácticos. Sí que es cierto que hay una cultura popular de conocimientos erróneos, el otro día estaba hablando con uno, y me decía, no, yo ya he hecho testamento, yo he dejado todo para mi mujer, cuando te decía, todo es para mi mujer, lo de mi mujer, y si hay que yo, o sea, hay que yo para mi mujer, es decir, mi mujer, todo para mí, esto no existe, es imposible, pues eso por ejemplo, mira, es que este tipo de testamento no existe, si tienes hijos, no existe, la ley no te lo permite, pero hay mucha gente que se cree que sí, que es así, pues eso por ejemplo nos lo puedes preguntar, no solo por WhatsApp, sino también, es que tenemos muchísimas herramientas, o sea, por herramientas que no sea, la biblioteca, ahí nos puedes dejar una pregunta, que todo, además de mirar WhatsApp, si acaso no te da por el WhatsApp, puedes dejárnoslo ahí, te puedes registrar y dejárnoslo, teclear y poner, y esta pregunta de los chinos, venía así, los ciudadanos chinos, ¿es cierto que los ciudadanos chinos están exentos del pago de tributos al abrir un comercio en España? parecía muy fácil de desmontarlo, porque dices, bueno, esto es bulo, pero es muy fácil de desmontarlo, pero ojo, dice, al abrir un comercio en España, ahí hay que entrar porque hay exenciones, pero las exenciones son iguales para los chinos y para los españoles, pues no, o sea, sí, son iguales, quiero decir, entonces, vamos muy literal, y nos puedes dejar la pregunta ahí, preguntas, pues eso mismo, es cierto que el testamento, no sé qué, no sé qué, Pero vosotros contactáis con la administración, claro, claro, ahí por ejemplo nosotros nos miramos a la legislación, contactamos con la administración, es que lo ideal sería que el ciudadano contactase directamente con la administración y yo eso, a veces no contesto, estas cosas no te adivinan a favor, claro, de hecho a veces nos dicen a nosotros, nos dicen, pero bueno, vamos a ver, nos contestan súper mal, pero digo, me da igual, yo no lo entiendo, ha pasado de poco, claro, preguntando, pues esto, déjate el boé, o déjate el boé, claro, pues ahí nosotros hacemos intermediarios un poco para entenderlo, achacar el contenido y poderlo dar después, sí, 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 aplausos, y, definitivamente, darle las gracias que me doy de Madrid y se va mañana y reiteraros que internet, ¿eh? Ederos en la página web y descubrir todas las herramientas. Y de la convención, la convención. Vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video.